La reflexión, como toda fecha patria, nos permite, en este caso particular, bueno, en honor a quien fuera su creador, Manuel Belgrano, de nuestro máximo símbolo patrio, la bandera argentina, y bueno, nos remonta a aquella infancia, a aquella escuela primaria, en donde cada 20 de junio conmemorábamos esa lealtad, reafirmábamos la defensa de nuestro máximo símbolo patrio, en honor a quienes hicieron historia, a quienes nos dieron la posibilidad de hoy ser un país libre, un país independiente, una patria libre, lo que representa la bandera argentina para el presente, el compromiso en seguir construyendo valores democráticos, seguir conquistando conocimientos para quienes fueron, quienes somos y quienes serán. Así que bueno, con gran orgullo, con la expectativa de, bueno, este cambio de bandera que vamos a realizar también, aludiendo a la fecha en el día de hoy, un mensaje a los estudiantes que la aportaron, la escoltaron, a quienes lo van a hacer, felicitarlos y decirles que lo hagan con dignidad, con compromiso, con orgullo, porque son los verdaderos embajadores de la institución. Así que con mucha emoción y bueno, renovando el compromiso por una patria libre.